Hermanos, compartimos la reflexión del Evangelio de la comunidad de Trasmeca, de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo, perdón, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de esta comunidad. Hoy se nos presenta el personaje de la Virgen, de la Virgen, de la Virgen María, de la Virgen María, que ya se anuncia que va pronto por medio del Espíritu Santo, está encinta. Siempre en las comunidades se hace la palabra de que María no es Virgen. No han escuchado eso ustedes por ahí, ¿no? Y siempre esos comentarios dañan nuestra fe, porque se dice que conceberá y dará a luz un hijo. Y nosotros en la familia, y siempre cuando buscamos algo, tratamos primero que sea bueno, que nos pueda rendir algo que sea de calidad. Si nosotros como seres humanos buscamos eso, el plan de Dios es perfecto y es mejor. Por eso eligió a la Virgen María para que trajera en su seno a Cristo Él, el Salvador. Y es algo perpetuo, porque se da una señal por medio del sueño, Dios llega a él. ¿Cómo se llama el personaje que Dios llega? A José. El sueño es la señal de Dios, es la revelación. Y le dice, no temas en tomar a María, tu mujer. Ella va a concebir, va a dar a luz un hijo. Y eso es algo de generación en generación. Y es tanto así el amor de Dios que nuestra madre se ha quedado con nosotros. Y por eso esta comunidad lleva por patrona nuestra señora de Coromoto. Es recordar la protección y el amor de Dios. La Virgen es una sola. Tiene significaciones y advocaciones para la protección de los pueblos y de las comunidades. Y ustedes, apreciados hermanos, que van a celebrar la Navidad. Primero, Dios nos concede a nosotros una gracia. Todos tenemos la condición que somos hijos, ¿no? Levanten la mano los que son hijos. Todos. Todos somos hijos. Y hoy se nos da este regalo que incluso Dios quiso tener una mamá. Hay que saber apreciar este do que el Señor concede. El tener una madre. Y como hijos, ser agradecidos. Tener siempre gratitud con cada una de ellas. Recordarla siempre. Es el amor de Dios. No hay que temer. Porque al contrario, el Señor siempre envía a sus ángeles para nuestra protección. En este tiempo de Navidad, aquellos que todavía tenemos nuestras madres, las sepamos aprovechar. Y ustedes, madres que hoy vienen a traer a sus hijas para que sean avanzadas, cuiden siempre de ellas. Cuídenla siempre con amor. Si la vida, a lo mejor a ustedes, les regaló un pasado o una historia, que a lo mejor muchos se quejan, pero denle gracias a Dios por esa historia, por esa madre que ustedes tienen. Y denle a estos niños, denle cariño, denle amor y denle siempre fe. Y los padres y los padrinos igualmente, denle amor y aprecio a sus aijadas. Vivamos este espíritu de Navidad en regocijo y en alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.